Goles uruguayos en Brasil, Luis Suárez, que no para de hacer goles con la camiseta de Gremio, volvió a convertir. El pistolero anotó el tanto del triunfo para Gremio, que le ganó 1 a 0 a Brasil de pelotas por la segunda fecha del campeonato gaúcho. La gran definición de Luis resolviendo en un espacio realmente reducido dentro del área, y el festejo de su quinto gol con la tricolor de Porto Alegre en tres partidos jugados. Nos quedamos en Brasil porque también en el gaúcho anotó Carlos de Pena. El ex nacional marcó el tanto del empate para Inter, que dividió puntos ante la avenida. En el arranque del segundo tiempo, Carlitos sacó el latigazo para vencer al arquero y colocar el 1 a 1, que terminó siendo el resultado final del partido. Una buena volea para poner su segundo gol en el campeonato, ya que también había convertido la semana pasada en el arranque del gaúcho ante Juventude. Gracias por ver el video.